¿Me lo habéis pedido? Y aquí lo tenemos, la nutria viral de... Digo, es que es de chocolate, ¿por qué chocolate? La nutria viral de peluche que respira mientras duerme, le apretamos la barriguita y mirad lo que ocurre Está respirando, mientras suena una música para dormir ¿Pero cómo puede ser esto? ¿Cómo es que respira? ¿Tiene pulmones? ¿Qué hay dentro? ¿Cómo funciona? ¡Vamos a descubrirlo! ¡Bienvenidos a Curiosidades con Mike! ¡Vamos allá! Lo dicho, aquí tenemos la nutria viral de peluche que respira mientras duerme Vamos a echarle un vistazo y a ver cómo es Leemos en la caja que tiene hasta 30 minutos de música Más abajo leemos que se llama Nutria, hora de dormir Es para bebés más de 0 años, para que los niños chiquititos, las niñas chiquititas, cuando se van a dormir Pues con este peluchito de nutria duermen plácidamente Y es que dice que tiene unas habilidades sensoriales, bueno, vamos a descubrirlo también ¿Veis? Ahí está el bebé acariciando el peluche, se duerme con él Y el peluche hasta se puede lavar Lo que no sé es si se va a ahogar cuando intente respirar dentro de la lavadora Pero ya lo veremos, lo veremos Tiene 30 minutos de música, ruido blanco El ruido blanco es ese ruido como A un bebé le pones un secador O el ruido blanco del agua O el ruido blanco de la televisión o la radio Y se relajan Seguramente porque es un ruido muy similar al que escuchan cuando está en la barriguita de las mamás ¿Ves? Sonidos del útero materno, también es lo que reproduce Respiración o latidos Son tejidos suaves y movimientos rítmicos Y además se ilumina Se le ilumina la panza, como si fuera el dedo de E.T. Pues vamos a abrirlo ya En la parte inferior tenemos una pestañita Se indica con una flecha Creo que por aquí hay que abrir Ahí está Accedemos así a las instrucciones Muy bien Tenemos una cuerda que vamos a cortar Dos cuerdas que vamos a cortar Otra por aquí Y una ruedecita que hay que girar Y de esa manera vamos a liberar a la nutria La caja ya no nos sirve Bueno, os voy a enseñar la nutria en detalle Tiene los ojitos cerrados La nariz Unos bigotes La boquita con la lengua ahí medio fuera Tiene también dos orejas De cuadritos, es así Los bracitos Así como en modo cuchicuchi para dormir En la barriga hay lo que parece un corazón o un símbolo o algo así Que se ilumina Luego lo veremos Luego tiene las dos patitas También a juego con las orejas Van a cuadraditos Y por último tenemos la cola Que tiene unos dibujitos de unos pececitos Por el lado posterior Pues nada Tenemos una tira de velcro Que podremos abrir Para después acceder al mecanismo Que vamos a ver a continuación Y hay que decir que el peluche es muy suave Sin duda alguna Dan ganas de dormirse encima de él Así ¿Y por qué se ha hecho viral esta nutria? Además de porque respira siendo un peluche Porque aseguran que si te acurrucas al lado de ella En menos de 30 segundos Te duermes ¿Será cierto o no? Vamos a comprobarlo Que me queda dormido Bueno, vamos a probarla una vez más A ver cómo respira Bajamos un poquito la luz Para tener ese clima de sueño De dormir Venga, vamos a presionar en la barriguita Y a ver qué ocurre ahora 3, 2, 1 Mira Mira, mira cómo hincha la barriguita La nutria viral Está respirando Se le hincha Y deshincha la barriguita Mientras se emite Un dulce sonido Para dormir a los bebés Y a ti también Y sigue, sigue Mira, mira Mira No se cansa No para No para de respirar Pero cómo puede ser esto Que tiene pulmones la nutria Tú La abrimos ya A ver cómo es por dentro A ver cómo funciona No sé si tendrá más sensores o algo No, no Solamente la barriguita ¡Oiga tú! Yo pensé que le había roto la barriga Parecía que le había empotrado el esternón Hasta dentro Las costillas Porque ha sonado clac Vamos a abrirla Vamos a descubrir Qué hay dentro Y cómo funciona Esta linda nutria viral de peluche Que respira mientras duerme Espera que esto no me lo esperaba en contra Espera, espera, espera Hágase la luz Que esto hay que verlo muy detenidamente La giramos Vamos retirando el velcro Y en el interior Encontramos un gran dispositivo Vamos a ver ¿Esto qué es? Es una caja Mientras sigue sonando Creo que esto se puede apagar No sé muy bien dónde Pero se tiene que poder apagar ¡Tú madre mía! Lo que le han metido dentro A la nutria ¡Uf! Es algo enorme ¡Tú! Mira madre mía Estamos viendo ya por aquí Los secretos de la nutria Es impresionante Vamos a arrancarle el cuerpo A la nutria De su pellejo 3, 2, 1 ¡Ahí está! La nutria se queda en un peluche Completamente vacío Y por eso podemos introducir la nutria En la lavadora O lavarla ¿Veis? Tiene la capacidad De ponerse así Toda para adentro Ahora sí Vamos a ver ese dispositivo Y cómo respira Vamos allá Mirad Esto que tenemos aquí Que parece un teléfono móvil Muy antiguo En realidad Es el dispositivo Que hace que la nutria respire Pero también Es el dispositivo Que se encarga De poder programar Qué es lo que queremos que haga Tenemos varias opciones Y con ellas configuramos Cómo queremos que se comporte la nutria Menos volumen O más volumen Una opción para música Tenemos una opción de latidos Esto es inquietante Lo que aquí estamos escuchando Son los latidos del corazón Como si nosotros fuéramos un bebé Dentro de la barriguita de la madre Es una experiencia ahora mismo La que estáis teniendo Que os está trasladando A esos momentos En los que erais casi casi un feto Desconectamos el latido del corazón de la madre Tenemos otra opción Que es la luz Lo pulsamos Y emite una luz Esa luz Salía por la barriga de la nutria Mirad Vamos a meterlo otra vez dentro Y vais a ver que la nutria Brilla Brilla en la oscuridad Mirad Atentos a esto Ahí estáis viendo Cómo la barriguita de la nutria Brilla Aumenta el brillo Se apaga el brillo Es como con la respiración Más o menos Brilla A esa velocidad Con esa intensidad Respira Y aumenta el brillo Deja respirar Y baja el brillo En este aparato Tenemos un tercer botón Este de aquí Que es el que hace Que funcione la barriguita Lo pulsamos Y vamos a comprobar Cómo esta pieza Sube y baja Levantando de esa manera La barriga de la nutria O haciendo que baje Pero Se está hinchando de aire O qué está pasando aquí Vamos a descubrirlo Vamos a abrirlo Estoy ya quitando los tornillos Y estoy escuchando Cómo respira Escuchad Es inquietante Tú imagínate este bicho respirando E iluminándose por la noche Y moviéndose como una persona Como un bicho vivo Quitamos ya el último tornillo Y podemos ver Qué hay en el interior De este dispositivo Atentos a esto Mirad Por un lado Tenemos el circuito Que se encarga De gestionar Todos los sonidos Todas las acciones Que realiza la nutria ¿Veis? El botón de la luz El botón del movimiento El botón de los efectos especiales Que estamos escuchando ahora El botón de la música El botón del volumen abajo Y el botón del volumen arriba Lo veis escrito encima de cada pulsador Lo que hace cada uno Pues ahí está Bajamos un poquito Y de esa manera Vamos a ver el altavoz Aquí lo encontramos Y por el otro lado Tenemos los orificios clásicos De la salida del sonido Volvemos a darle la vuelta Y encontramos el switch Que apaga o enciende Este dispositivo No, no lo apaga o enciende Ha metido una señal tú Esto es para hacer morse El SOS por ejemplo Es tres cortos Tres largos Tres cortos O sea que esta nutria Puede servir para pedir ayuda Y nos sigue creando La incógnita De cómo se hincha La barriga De esta nutria viral Vamos a verlo Tenemos este dispositivo Que es el que se hincha Vamos a pulsarlo Para que se mueva Pulsamos el botón El pulsador de movimiento Mira, mira, mira Mira cómo se mueve Mira cómo se mueve esto tú ¿Lo habéis visto? Mira, mira cómo se mueve Vamos a retirarlo Y a ver qué encontramos debajo A ver Aquí tenemos el motor Debajo de esta pieza Tenemos el motor de la nutria Mira Este es el motor clásico De todos los juguetes El que se utiliza normalmente En muñecas Etcétera Desde hace décadas Pues mira Este motor hace girar un eje Ese eje hace girar Esta cinta de goma negra Y esa cinta de goma negra Hace girar Este disco blanco Que tenemos aquí El cual transmite El movimiento a su vez A esta pieza Estáis viendo Que sube y baja O mejor dicho Gira Aunque según como lo veamos Sube y baja Esa pieza Tiene un pequeño cilindro blanco Ese que estamos viendo por ahí Que va encajado En esa ranura De esa manera Esta pieza Sube y baja Sube y baja Y empuja Gracias a esa ranura Esta pieza más grande Hacia arriba Y hacia abajo Así que esta pieza blanca Que es la que se mueve Va encajada En esta otra pieza Que está cosida Al interior de la barriga Por dentro Hace clic Ahora cuando la pieza Empiece a moverse Empujará la barriga Hacia arriba Y hacia abajo Dando la impresión De que respira Pero simplemente Es esa pieza Realmente el mecanismo Es muy ingenioso Así es como funciona La nutria Que respira Por lo tanto No hace falta Incharla como un globo Con ningún tipo De inyector de aire O extractor de aire Realmente el mecanismo Es muchísimo más sencillo Que todo eso Es lo que os he dicho Muchísimas veces La ingeniería de los juguetes Es maravillosa Se puede aprender muchísimo Esto para clases De electrónica Etcétera O tecnología Es fabuloso Todo lo que se puede aprender Bueno ¿Qué os ha parecido? Realmente ha sido genial Descubrir cómo funciona La nutria viral Que respira Mientras duerme ¿Verdad? Bueno A mí me ha fascinado ¿Queréis que veamos Cómo funcionan Otros juguetes U otros dispositivos? Pues pedidmelo Y lo haremos Nos vemos en el próximo programa ¡Chao! Suscríbete y activa la campana Para no perderte ningún vídeo Aquí tienes más vídeos Que puedes seguir viendo TSI 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 Gracias por ver el video.